Por la carretera Yo le dije, si me guías, te llevo de rodillas donde tú me pidas Nos fuimos a un hotel, a conocernos bien No supe nunca hablar portugués Pero qué bien que me comuniqué De ella enamorado quedé Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las penas Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra Me empezó a besar, fue fenomenal Mi cuerpo estremecía su piel Con tanto beso la contagié En cama cinco meses pasé Me respiré, Brasil y de ti me enamoré Me respiré, Brasil y a tu lado me enferme Me respiré, Brasil y de esquino Yo baqué, su pago, la belleza, su piel era la piel Era una maravilla Con su tanga de estrellitas se me ponía encima Y no podía respirar Era un espectacular Todo me dolía Ella estornudaba pero resistía Sabía cómo hacer Lo que sabía bien Solo en su mirada encontré Lo que nunca me dio una mujer A sus caderas yo me acostumbré Me respiré, Brasil y de ti me enamoré Me respiré, Brasil y de esquino Yo baqué, me respiré, Brasil y a tu lado me enferme Su cuerpo una belleza, su piel era la piel Cómo extrañar el ruido de la calle y despertarme temprano Cómo abandonar el sueño del placer que estoy atravesando Oh, qué bonitos días Dejé el trabajo lejos y viví la vida Se combinó el amor, la fiebre y el dolor Curados mutuamente Con un fuerte abrazo y un deseo pendiente Nos dimos el adiós Qué penoso adiós De ella nunca me olvidaré Crucé la selva y me regresé No supe nunca de dónde fue Me respiré, Brasil y de ti me enamoré Me respiré, Brasil y a tu lado me enferme Me respiré, Brasil y diez kilos Yo bajé, su cuerpo una belleza, su piel era la piel Me respiré, Brasil y de ti me enamoré Me respiré, Brasil y a tu lado me enferme Me respiré, Brasil y diez kilos Yo bajé, su cuerpo una belleza, su piel era la piel Me respiré, Brasil y de ti me enamoré Me respiré, Brasil y a tu lado me enferme Me respiré, Brasil y diez kilos Yo bajé, su cuerpo una belleza, su piel era la piel Me respiré, Brasil y a tu lado me enferme